Manuela Gómez, la representante de la Liga Antioqueña de Canotaje, hace parte de la Selección Colombia participante en el Campeonato Mundial Senior de la Disciplina, que se realiza en Montejor, Oveljo, Portugal, y que tendrá competencias hasta el 26 de agosto. El evento contará con presencia de más de 2.000 delegados, entre los que se encuentran deportistas, administraciones locales, entrenadores, oficiales, miembros de la organización y voluntarios, representantes de 66 países participantes. La deportista de la Liga de Canotaje de Antioquia competirá en los C1 200 metros. Además, junto a su compañera de equipo Lady Daza, buscarán los puntos en el ranking y sobre todo los podios en las competencias de C2 200 y C2 500 metros. En esta fase competirán en kayak y canoa. Entrando en materia, el kayak, embarcación pequeña, semicerrada, fina y alargada. Su máxima velocidad es alcanzada en aguas tranquilas, sin corrientes, como son los lagos, los ríos o las lagunas. Posee un timón y se maneja con los pies, lo cual hace que su conducción sea más fácil que en la canoa. Por otra parte, la canoa es una embarcación de pequeñas dimensiones que se impulsa por la fuerza humana, la cual es aplicada a través de los remos y sus extremos son en punta. Además, tiene la cubierta superior abierta.